El gobierno de Guatemala firmó un contrato para la compra de cuatro millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrolladas por la farmacéutica AstraZeneca. Así lo confirmó el presidente Alejandro Yamatey. Se tiene previsto que las dosis ingresen en septiembre próximo. Además, anunció que se busca habilitar el registro para la inmunización de las personas de 25 años o más. Ya estamos comprando más vacunas, ya se firmó con AstraZeneca hoy en la mañana cuatro millones de dosis, de las cuales vendrán dos al Ix, que le permitirá cubrir a un millón de afiliados, sin importarle edad, pero cubrir a todos sus afiliados. El resto ya prácticamente los hemos absorbido nosotros y vamos a tener un millón más para que podamos bajar cuanto antes la vacunación de los 25 años para los 30 años, lo cual esperamos no solo las entradas de estas, sino que lo que está por venir de las otras, por COVAX y Sputnik, para que podamos seguir vacunando a la gente. Segunda dosis, ya se, no solo la semana pasada, duplicamos la cantidad de segunda dosis. Prácticamente estamos bien 600 mil personas vacunadas con el esquema completo. Según la Organización Mundial de la Salud, esta vacuna tiene una eficacia del 63.9 por ciento. Se aplica en dos dosis con un intervalo entre 8 a 12 semanas. El mandatario agregó que los casos de COVID-19 han aumentado en menores de edad. El momento que estamos viviendo es muy serio, que la variante Delta es una variante que mata muy rápido. Tenemos personas que a las 72 horas de haber iniciado con los síntomas, los tenemos que intubar. Lo que antes con las otras variantes llegaba a veces una semana, semana y media, ahora es en 72 horas. Estamos viendo casos que comparado con el año pasado, los niños de 17 años para hasta cero años, prácticamente los casos eran contados. Y le puedo decir algo, el tema aquí es vacunar lo más rápido que podamos. Tenemos capacidad instalada para vacunar a la cantidad de gente que llegue, 100, 150 mil personas. Pero ayer solo llegaron 40 mil. Cuando deberíamos de aprovechar el domingo para ir el sábado, llegaron 80 mil. Y hemos tenido ya días de 98 mil registrados y que después se suman a lo que viene en las comunitarias que estamos poniendo en el interior del país en donde nos están habiendo focos. Y hemos tenido días de más de 100 mil.